Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre. Dios de poder, digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Sea de ti, rey de la creación, por siempre. Amén.